No te parece asqueroso, repudiable No te parece que es una mirada que atrasa Yo me preguntaría en qué caverna vive Chiquitapia, ¿no? Qué papelón, Dios mío Se dicen populares después El presidente de la AFA Chiquitapia Detrás Luciano Naquis Prosegretario del AFA Hacía calor, ganó la selección Bárbara la selección, espectacular Un juego de Paul, brillante Domingo la final Con Colombia, con Uruguay Se define esta noche el rival Hacía calor Mirá cómo lo secaba Qué desagradable, ¿no? Si el hombre estuviese Obligado a hacerlo Podría tipificar el delito De reducción a la servidumbre La verdad que Si esto no es la casta La casta, ¿dónde está? Se ha comentado muchísimo En redes sociales esto Esta situación no transforma Chiquitapia En un bueno o mal dirigente Para nada Son dos cosas distintas Sino que forma parte de una cuestión Bastante Impactante Espeluznante Desagradable De ver Si esto hace en público Chiquitapia Con sus ¿Cómo? ¿Alcahuetes del AFA? Con los funcionarios del AFA Me imagino lo que debe ser En privado, ¿no? Nakis entiendo Que está vinculado Con la familia Noray Nakis, ¿no? Él es presidente Deportivo Armenio Es el hijo Noray Nakis ¿Sí? Dirigente independiente Un papelón realmente Un papelón Hay un montón De calificativos Y adjetivos Que tendría ganas de decir Pero no se pueden decir No se pueden decir en tele A mí lo que me revienta Cuando veo todas estas imágenes Me acordaba Cuando Bielsa dijo el otro día Que el fútbol era popular Y demás ¿Sí? Cada vez menos popular Mirá Se hace ese cartel Yo nunca vi Nunca vi, ¿eh? Nunca, nunca vi Vi personas que le corten las uñas Que saquen los callos plantales Una persona que baña a otra Ahora que le sé que la transpiración De este modo no lo vi Nunca, nunca en mi vida Nunca, nunca en mi vida Reducción a la servidumbre Hecha y derecha Básicamente Después de Chiquitapia Del escándalo Que se armó Sobre todo en redes sociales Habló en diferentes personas De Federico de Elía Hasta Greenback Sí, el empresario Y hombre independiente Saludo grande a Fede Elía Crack Estudiante de la plata Como todo hombre de bien Sí, como todo hombre de bien Eso dije Después de esta imagen En el estadio En el estadio donde se jugó El partido de la selección Le ganó muy bien a Canadá Insisto que esto no habla De Chiquitapia como dirigente Probablemente sea el mejor O el peor dirigente Son cosas distintas Sí habla probablemente Como Chiquitapia Como persona, ¿no? ¿Vos te harías secar La transpiración por alguien? ¿Me estás mirando el partido? Interocambio ¿Vos le secarías la transpiración a alguien? Después del escándalo Chiquitapia publicó esto Fíjense Tomándole el pelo poco Tu hábil Chiquitapia Digámoslo Riendose un poco Con Luciano Nakis Riendoselo Y secándole La transpiración Bueno Y también de una Y también de una explicación Que ahora vamos a compartir Está inundado Las redes sociales Sobre todo Instagram y X O Twitter De comentario Vinculado Con todo este tema Chiquitapia explica Ja, ja, ja Estos días estuve Con mucha fiebre Y malestar Debido a las altas temperaturas No me podía Ni mover Y no me quería perder El partido Yo no soy médico La verdad No tengo idea Pero dicen que una persona No está con fiebre Es recomendable que no salga Porque puede contagiar a otra Esto es lo que he escuchado Que yo no sé Capaz que El señor Tapia No lo escuchó O se lo explicaron distinto Por eso Luciano Nakis Estuvo ahí Para acompañarme Esto También es la selección Hay equipo dentro Y fuera de la cancha Yo la verdad Que no lo vi A Messi secar La transpiración A Di María O al revés Lo que sí vi Lo que sí vi Es a Messi Reconocer a Di María Y Di María Poco más que emocionarse Por lo que aparentemente Dijo Messi Antes del partido Juguemos hoy Por fide Por fideo Di María Porque Son sus últimas Partidos Es su última Copa América Yo eso vi Y escuché Y en la cancha Había otra cosa Que se pasan bien Las pelotas Y demás Pero que Que nadie Subordina a los demás Es más Yo no me imagino Yo no me imagino A Messi El líder Del equipo Líder del equipo Y mucho más Estar subordinando Al resto Yo no me imagino A Messi Subordinando A Julián Álvarez Pidiéndole a Julián Álvarez Vení Sacame Sacame lo negro De la uña No lo veo No me imagino que no Che Che Dibu Vení ¿Me atás los cordones? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo A Messi Me parece Me parece Ahí tuyo Que Tiene otro Esto es muy personal Tiene otro don de gente Tiene otro don de gente Tengo ganas de decir Tantas cosas Al respecto Porque estas cuestiones Describen personalidades Que insisto Nada tiene que ver Con su función Como presidente de la AFA Que puede ser el mejor No estoy cuestionando Su rol como presidente de la AFA ¿No te parece No te parece asqueroso Repudiable ¿No te parece Que es una mirada Que atrasa? Yo me preguntaría ¿En qué caverna vive Chiquitapia, no? Ahora Son los mismos Que se dicen Nacionales y populares Son los que dicen Bregar por la igualdad Son los mismos Que Que dicen Que todo el mundo Tiene que ser tratado Por igual Menos Luciano Nakis A quien le hizo Seca la transpiración Señor Nakis Maestro Tanto le piden Tanto le piden Yo no sé Cómo va Armenio No sigo mucho El fútbol El fútbol del acceso Me acuerdo Cuando jugaba Silvano Maciel En el armenio Ahí me quedé Discúlpeme Discúlpeme No sé cómo andar Armenio Saluda a toda la gente Armenio Gran club Y a toda la colectividad Ahora Tanto le piden Se carga la transpiración A Chiquitapia Tanto Ah Dicho esto Lo hace bastante bien Lo hace bastante bien Como presidente armenio No sé cómo será No soy socio armenio Así que no voy a opinar Si está ahí hace mucho tiempo Debe laburar bien ¿Sí? Lo que Y como Prosecretario de la AFA Tampoco sé cómo labura Ponele que lo haga bien Lo que sí se ve Que hace muy bien Es que gana la transpiración Al jefe Qué papelón Qué papelón Lo que así se ve